Netflix Latinoamérica anunció sus próximas infantiles para el mes de enero. Grandes tanques de, nuevas temporadas, divertidas cintas de animación y mucho más son algunas de las propuestas de la plataforma. A continuación, te contamos algunas de las novedades en el gigante de streaming. Mira, niños y familia Trolls, no pierdas el ritmo. Temporada 5, 18 de enero de 2019, ¿viajarías a una isla paradisiaca a través de un hueco de gusano? ¿Qué harías si el invierno durara un día? Descubre la soleada diversión de Villa Troll. Una serie de eventos desafortunados. Temporada 3, 1 de enero de 2019. En el tercer y último acto de la serie, los niños Baudelaire harán lo que sea por resolver los misterios de la VFD y poner fin a la incansable casería del conde Olaf. Carmen Sandiego, 18 de enero de 2019. Carmen Sandiego está de regreso en esta serie que narra no solo sus nuevas andanzas, sino las aventuras pasadas que la llevaron a convertirse en la famosa villana. Pinky Malinky, 1 de enero de 2019. Pinky Malinky ve el lado positivo de todo. Junto con sus mejores amigos, la pequeña salchicha caliente es muy valiente. La película Pokémon, yo te elijo, próximamente, Ash, de 10 años, se embarca en un viaje por la región de Canto para convertirse en entrenador de Pokémon. La aventura comenzará cuando reciba un regalo del profesor Oac. Disney, Zootopia, 15 de enero de 2019. Una nutria desaparece sin dejar rastro de la ciudad animal de Zootopia, pero una coneja policía se aliará con un zorro hablador para volver todo a la normalidad. Disney, Mulan, 14 de enero de 2019. Disney le da vida a una antigua leyenda en esta historia animada de una chica que se disfraza como hombre para pelear con el ejército chino. Power Rangers Ninja Steel, temporada 2, 1 de enero de 2019. Galvanax finalmente ha sido derrotado, pero la malvada Madame Odius toma su lugar y se convierte en la nueva enemiga de los Power Rangers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!